Tenemos a la mini Cheta, ustedes la pidieron, acá la tenemos ¡Muy bien! ¡Defina, defina, defina! ¡Defina, defina, defina! ¡Para! ¡Qué raro! ¡Partido en medio Cheta! ¿Vos sabés que yo me pregunto, desde que lo conozco a Juan Carlos y estoy casi seguro en condiciones de afirmar que se vistió más veces de mina que de tipo? Juan Carlos, te pregunto, ¿hasta dónde querés llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar? Es verdad, Juan Carlos, te hacés una pregunta y no contestés ahora ¿Cuál es tu línea? ¿Cuál es tu techo? No sé, no sé ¡Me pago por hacer esto! Bueno, estoy re caliente Sí, porque estoy re inocente La cárcel o el menos Imagínate, este verano No voy a poder hacer punta No, no voy a ir a punta Me quiero morir muerta ¡No, no, no, no! Bancame un poco Bancame un toquerino Te banco, te banco Mira, celular, está hablando del celular Blackberry Blackberry ¡Qué notas! Hola, Gordy Acá está hablando con el novio Acá está el viejito que te hable ¡Hola! Te la señaló en la tele, mira ¡Coco! ¡No! ¡No, qué suceso! ¡Siempre te metes conmigo! ¡No le sacás un mango! ¡Huevo! Se llama, se llama Jami Sí Raro Vuelve siempre a las 4 de la mañana a su casa ¡No! Inventó el grande té ¡No! Y la revista El Caño Tiene toda la tarasca ¡No! Y la revista El Caño también metió el chico ahí ¡No! ¿No estaba venido? Es un viejo grosso mal Es un viejo grosso mal Le podemos sacar hasta 30.000 patacones ¡No! 30.000 patacones ¡Chau! ¡Que vea! ¡Que vea! ¡Que vea! ¡Que vea! ¡Soy a ti! Una de las mejores acertaciones De Juan Carlos cilantro De Juan Carlos Vela ¡Que ven Generally!